Muelle, este es el primer modelo de una máquina que vas a ver en tu vida. Si no estudias una ingeniería te perderás cómo puedes crear modelos para cualquier máquina. Pero el muelle es la primera máquina que ves. Entonces, un muelle tiene un estado de equilibrio, en el que no se pone ninguna masa ni nada. Y en ese estado de equilibrio a la longitud le podemos llamar, ¿cómo lo habéis llamado en clase? L0. Pues L0. Ahora, si yo le cuelgo algo, se estira y a la diferencia entre la longitud en reposo y la longitud estirado o comprimido, se le llama elongación. Igualmente podrías tener un muelle en el suelo y ponerle una masa encima o estirarlo tú manualmente. Entonces, la diferencia entre lo que mide es la elongación. El muelle tiene una sola fórmula. La fuerza es igual a K, que es una constante del muelle, por la longitud final, que le vamos a llamar L, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Menos la longitud inicial, que es la longitud en reposo. K es la constante del muelle y tiene como unidad newton partido metro. Cuanta mayor es la K, más duro es el muelle. Hace falta más fuerza para comprimirlo o estirarlo, pero luego te devuelve más fuerza. Entonces, el típico problema de muelles es el siguiente. Un muelle en reposo mide 50 centímetros. Si lo estiramos con una fuerza de 300 newtons, pasa a medir, o mejor, se estira 10 centímetros. Calcula A. La constante del muelle o K. Y ve La fuerza necesaria para que mida 70 centímetros. O para estirarlo hasta los 70 centímetros. Entonces, de esta fórmula, yo puedo despejar la K, que sería la fuerza partido la longitud final menos la inicial. Tengo que K es igual, cuando le aplico una fuerza de 300 newtons, se estira 10 centímetros. O sea, que pasa a medir 60. Aquí podría poner 60 menos 50, o podría poner 10 directamente. Que sería el incremento de L. Esta fórmula también se puede escribir como K por incremento de L. Entonces, la K sería... Oh, oh, esto está mal. ¿Por qué está mal? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Las unidades son del sistema internacional. Lo tendré que poner en metros. Entonces, la K del muelle son 3000 newtons por metro. O sea, que necesito 3000 newtons de fuerza para hacer que se estire o se comprima un metro. Y luego, el apartado B, para que mida 70 centímetros, la fuerza sería... La K, que ya la he calculado, 3000 por 70 menos 50. Sería 3000 por 0,2, que es 600. ¿Vale? ¿Cómo te ha quedado?